¿Le puedo pedir un favor? Por supuesto Le rogaría que no comente esto con nadie Mucho menos con mi hermana Se lo pido, por favor Permiso ¿Cómo está mi hermana, doctor? Ya estoy bien, pajarito Busca algo de dinero en la caja roja que hay en la cocina ¿Cuánto es, doctor? No, nada ¿Cómo no nos va a cobrar? No Ah, entonces se queda para que le sirva algo Por la gentileza, digo Si usted dice que mi hermana está bien Es como si el alma me volviera el cuerpo Amor mío, ¿dónde estarás? Yo solo pido una señal Porque yo te amo tanto y te necesito Ayúdame a vivir sin ti ¿Dónde estoy? Está en su dormitorio, Josefa ¿Se siente bien? Como nueva No, no, tranquila Tiene que descansar Puede que le haya bajado la presión No, doctor Estoy completamente recuperada Qué cosa tan rara, ¿no? O algo, uno conversa con los profesores y te dicen cómo ayudarlos, ¿cachai? Ah, es que yo nunca he ido a una cuestión de esa yo reunión Bueno, vos nunca fuiste a la escuela ¿Y vos, Tony? Yo estudié en la escuela en la vida, para que sepáis Y quedaste repitiendo ¿Y por qué no le pedí a la Vale que vayas a la escena? Sí, ya le pedí, ya, pero me dice que tiene que quedarse en la boletería Y yo le entiendo, si está ocupada tiene que trabajar Oye, ¿y por qué no va a ir vos, patólogo? ¿Yo? Sí, vos Mal que mal, ¿sois la abuela de la cabra? Bueno, yo pienso así, personalmente, que todas las mujeres Deberíamos saber defendernos, practicar algún método de defensa personal Y cuando nos ataca algún renacuajo machista, asqueroso Darle duro, duro, dejarlo en el piso, así como un batracio Un aplauso, por favor, para esta La señora del concurso, señorita secretaria Que recibirá la simpática suma de 5 mil dólares Es la señorita Angela Smith Un aplauso para ella, por favor Ángela, por favor ¿Sí? En unas palabras Bueno Yo quiero en primer lugar agradecerle a mi jefa Calo Barcelona A Vicky, Andresito y a todos los tiquillos radiomágicos Que me apoyaron en todo Besote, besote Para todo ¿Qué hace para usted? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Este hombre toca para usted! ¿Pero qué hace, santo? ¿Cómo? No, no toca, Samira No toca Falta respeto ¿Entiende? Es normal que los pololos se tomen de la mano ¿Los pololos? ¿Qué pololos? Los pololos Novios Pololos significa novios No, 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 no No entiende No entiende Si usted quiere casar, Samira Tiene seguir costumbre nuestra ¿Correcto? Escucha, los pololos no usan Nosotras No usan, no entiende, no sabe No toca No toca, nunca no toca Ahí no toca nada Nada Samira no toca ¿Ah? ¿Hasta qué casa? Ahí toca Tranquilo Toca No, no hay problema